Hola chicos buenos días como están todos espero que se encuentren muy bien en su casita buenos días papitos estoy muy contenta de estar con ustedes y de poder disfrutar esta última semana de trabajo chicos recuerden que el viernes salimos de vacaciones verdad entonces vamos a echarle muchas ganas estos días de la semana hoy es el segundo día de la semana y el segundo día se llama martes martes 23 de marzo del 2021 y el día de hoy vamos a reforzar la letra que trabajamos el día de ayer pero antes de eso vamos a cantar la canción de esta semana recuerden que aquí está huitsi araña y dice así huitsi huitsi araña subió a su tela araña vino la lluvia y se la llevó salió el sol se secó la lluvia y huitsi huitsi araña otra vez subió subió bajó subió bajó muy bien chicos ahora vamos a pasar lista como todos los días lo hacemos si cuando escuchen su nombre van a decir presente mis lupita y empezamos con yeshua itzayana venecia alejandra josé luís regina yeyetsi davne oscar eiza constanza damián dorian isabella mateo mariana david romina águeda cristian adrián carlitos alín kendra alan y atena bienvenidos todos chicos ahora vamos ahora sí a repasar la letra del día de ayer alguien de ustedes que sea muy inteligente me puede decir qué letra es esta p muy bien p mayúscula p minúscula p de paco piñata pájaro pingüino verdad pelota pollo muy bien entonces ayer trabajamos con nuestro pingüino verdad y el día de hoy vamos a trabajar en nuestro teddy pre escritura y todos nos vamos a ir a la página 133 ok que dice lo siguiente es esta la logran ver y nos dice lo siguiente qué rica paleta voy a disfrutar después de la comida que me preparó mamá y vamos a remarcar con lápiz de madera los ejercicios musculares de la paleta y la letra p traza la letra p con lápiz de color verde siguiendo la dirección de las flechas entonces todas nuestras p las vamos a remarcar de color verde la p mayúscula p mayúscula es la grande recuerden que todas las letras del abecelario tienen mayúscula que es la grande y minúscula la pequeña ok entonces vamos a hacer la p la p está conformada de una línea vertical derechita y una pancita verdad hacia adelante entonces esta es la p mayúscula que ven con lápiz de madera con p mayúscula se escriben nombres de personas con p como paco pancho pedro verdad y bueno ahora vamos a pasar a la página ciento treinta y cuatro recuerden que aquí antes de pasar a la ciento treinta y cuatro en la ciento treinta y tres hay espacios sin la p entonces tú solito la vas a trazar ok después nos vamos a pasar a la ciento treinta y cuatro que es esta y nos dice lo siguiente con la pelota vamos a jugar amigos y amigas botandola esta ok y dice remarca con lápiz las letras minúsculas ahora si las letras minúsculas y realiza los ejercicios musculares en secuencia de diez ok entonces vamos a remarcar la p minúscula que vuelva a ser una línea vertical derechita y una pancita aquí arriba vamos a seguir siempre las flechitas hacia donde nos indican ok chicos entonces únicamente vamos a trabajar la letra p el día de hoy vale y y quiero que me acompañen a observar el abecedario las letras que llevamos para dar un refuerzo y pegar nuestra nueva letra en nuestra pared del abecedario ok espérenme tantito muy bien vamos a pasar para acá y vamos a repasar bien fuerte la primera letra de la abecedario es a b b c h h d e e f g h i j k l doble l m n n o p voy a pegar la letra p ok la letra p y cada vez lleno más mi pared de todo el abecedario bueno aquí yo lo tengo también aquí arriba en este póster y ya vamos en la p de pingüino de pan de pelota ok fíjense ya nos faltan poquitas detrás por eso es muy importante que ya vayan reconociendo hasta la p no dejen de estudiarla chicos y bueno pues nos vemos el día de mañana que tengan una excelente tarde cuídense mucho les mando besos y abrazos a todos y y y y y y